Juntemos nuestras voces para sembrar semillas de esperanza que hagan crecer el sueño. Las acciones conjuntas favorecen la construcción de la paz. Y pudiéramos hacernos la pregunta, ¿cómo hacer para que haya la suficiente creatividad en medio de las dificultades que el proceso de diálogo con el ELN puede presentar? Y más si en el contexto del país hay deterioro de parte de muchas regiones en cuanto al orden público y a la seguridad. Esto nos pudiera llevar a mermar en la creatividad. Sin embargo, aquellos logros pequeños, aquellos objetivos que son como metas volantes que se van alcanzando, nos animan y nos dan la experiencia, nos dan el conocimiento, nos dan la pauta para enfrentar nuevos problemas. Por lo tanto, en este momento y haciendo acciones conjuntas que favorezcan la paz, es el momento de apoyarnos en lo que hemos logrado para tener experiencia nueva y creatividad nueva para afrontar las nuevas dificultades. Además, es muy importante que el contexto no nos desanime. Puede ser que en las regiones haya una complicación en la seguridad, también en la seguridad urbana. Pero por ese motivo es que es muy urgente y necesario que la mesa de diálogo, que quienes están dialogando, no miren hacia atrás, miren hacia adelante, porque ellos, los que están en la mesa, se convierten como en la voz de la esperanza de quienes están allí en medio del conflicto, de los civiles que están exponiendo la vida todos los días. Por eso, adelante, las acciones conjuntas favorecen la construcción de la paz. Contemos nuestras voces para sembrar semillas de esperanza que hagan crecer El fin del conflicto es el que nos descanso de la paz.